Son analistas de sistemas de redes y comunicación de datos, con un 59%, por eso vamos a tener a tres expertos aquí después de mí que van a hablar de cómo han hecho aplicaciones, cómo han hecho diferentes cosas. Seguido de auxiliares de cuidado en el hogar, porque ustedes saben que nuestra población cada vez se está haciendo, ¿verdad?, mayor y esa va a ser una carrera de gran demanda que está relacionada a la salud. Seguido por técnicos de farmacia, los que dijeron salud están correctos, asistentes de entrenamiento y trabajadores relacionados, tenemos también asistentes de servicios fúnebres, la única cosa segura en la vida es la muerte, así que o te creen o ya ustedes saben, pues mire, eso es un negocio número cinco, está ahí, a los que se interese. Ingenieros de diseño de programas de computadora, número seis, seguido por instaladores de sistemas de seguridad y alarma de incendio, para que ustedes vean. Asesores en finanzas personales, guardias de seguridad y el número diez, tecnólogos y técnicos cardiovasculares. Así que nuevamente el área de salud, ven que el área de salud y las tecnologías son los más importantes. Y por último, que les quiero hablar de la realidad de la educación, es que la diferencia entre lograr insertarse en el mercado laboral y lograr mantenerse dentro de él depende muchas veces de las destrezas que presente el empleado. Y algunas de las destrezas que destaca el artículo son la puntualidad, y ustedes hoy se merecen un aplauso porque estuvieron aquí, tendrán. Así que todos los líderes, los individuos tienen esa cualidad y es muy importante, es una de las cosas que mira el empleador. También la capacidad de aprender, y ustedes han dicho presente porque quieren aprender más sobre lo que hacemos y también tienen esa cualidad, seguir instrucciones, todos me dijeron que el registro fue excelente, que todos siguieron instrucciones, así que todos les auguro mucho éxito. Trabajar en equipo, comunicación efectiva, y veo que están utilizando las redes, así que ahí tienen un punto, creatividad y algunas otras. Pero en las áreas que ya se requieren unas destrezas más allá de los valores, de ser puntual y ser aptos para desarrollarse con otros, está la destreza de ser bilingüe, el idioma tanto español como inglés es muy importante, tener conocimientos de informática y tecnología, capacidad de coordinar, gestionar y solucionar problemas, destrezas de comunicación, horarias escritas, trabajar bajo presión y tener inteligencia emocional. Y en esas que les puse en negritas son las que yo voy a estar enfatizando los servicios que se ofrece para poderles apoyar a desarrollar esas destrezas. HEDS, ¿quiénes somos? Pues HEDS es el nombre o las siglas de Hispanic Educational Technology Services y somos el primer consorcio bilingüe dedicado a servir las necesidades de la educación superior de las comunidades hispanas en Puerto Rico, Estados Unidos y ahora también tenemos universidades en Latinoamérica. Estamos empezando a ir hasta ellos. Nuestros miembros son universidades y colegios localizados en Puerto Rico. Tenemos 18 de ellas y ustedes están de todas aquí. Tenemos también Florida, Illinois, Kansas, New Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Texas, el estado de Washington, Minnesota, Massachusetts, California y tenemos también, empezamos a tener universidades internacionales en Colombia y también la Junta ha decidido diversificar nuestra membresía y ahora también tenemos aliados corporativos, no solamente instituciones sino también organizaciones sin fines de lucro y también corporaciones como Blackboard, que me imagino que muchos conocen y han utilizado Blackboard para sus cursos en línea. ETS, que es la compañía que hace los exámenes como el PAE, el GRE y es una de las que nos provee los servicios de las prácticas de los exámenes. LMA, Oracle, Cengage, que me imagino que han oído hablar de ellas, el Consejo de Educación, Superior Ante, ahora Educación, Grupo Parada, Socrates, Internet y Platform. Si sumamos la cantidad de estudiantes matriculados en nuestras 41 instituciones que tenemos al momento afiliadas, son más de medio millón de estudiantes con el 50% en Estados Unidos, que lo van a ver ahí en rojo, seguido por el azul brillante que es Puerto Rico con un 35%, o sea que de más de ese medio millón servimos a un 35% de estudiantes aquí en Puerto Rico. Y de más de ese medio millón de estudiantes que están matriculados, el 60% son estudiantes hispanos, porque si se fijan en los estados que les mencioné donde están nuestras instituciones, la mayoría son instituciones, ¿verdad?, donde hay sitios donde hay muchos instituciones hispanos y son instituciones que sirven, tienen más del 25% o más de población hispana. Nuestra autoridad máxima es la Junta de Directores, y esta es una foto de cuando nos reunimos dos veces al año, la Junta de Directores está compuesta por los presidentes o los representantes de las instituciones miembros. Y esta Junta de Directores se reúne, como les dije, dos veces al año, en enero, vienen a Puerto Rico porque todos quieren salir, ¿verdad?, del frío y gozar del calor de Puerto Rico. Y en junio, entonces, visitamos algunos de los estados de Estados Unidos y se reúnen en mesas como esta que ven aquí para establecer las políticas, ¿verdad?, y desarrollar los nuevos servicios basados en las necesidades e intereses en común que tienen estas instituciones. Nuestra misión y razón de ser, por supuesto, es promover, apoyar y aumentar las capacidades de nuestras instituciones miembros, como la INDER y todas las universidades que están aquí presentes, de manera que amplíen las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Y nuestro portal, que me imagino que ya lo conocen, es HEDS.org, pues donde todos ustedes muy siguiendo instrucciones entraron y se registraron para poder alivizar el registro esta mañana. Y ahí van a encontrar toda la información, ¿verdad?, de lo que es el consorcio. Pero queremos enfatizar sin tomar mucho tiempo en nuestros servicios en línea, que son los que tienen disponibles para ustedes. Y dentro de HEDS pueden encontrar el enlace que dice virtualplaza o pueden ir directo a virtualplaza.org, que es nuestro centro de servicios de recursos académicos de apoyo tanto para la facultad, administradores y, por supuesto, para estudiantes. Hoy vamos a estar enfatizando en los servicios de estudiantes y le voy a pedir a que vaya pasando los dos estudiantes que seleccionamos para que me ayuden a hacer esta demostración, porque no quiero ser yo que hable, sino que los estudiantes que ya utilizaron los servicios le den su experiencia y le digan cómo hacerlo, desde su mismo lenguaje, ¿verdad? Nuestra plaza virtual tiene recursos que incluyen servicios que, si estimamos que cada institución replicara, hiciera estos servicios que tenemos en la plaza virtual, tendrían que invertir más de 100 mil dólares en esto. Por lo tanto, son servicios que el consorcio HEDS ya ha logrado y ha desarrollado y los ponemos disponibles para ustedes y son para ustedes, estudiantes, totalmente gratis. La competencia va a ser, ¿quién de los dos estén bien atentos, quién de los dos demuestre mejor las bases de datos de la hojita que recibieron? Y vamos a empezar Ladies First con Anita. Anita, paso por aquí. Para que empiegue y Jesús, para que nos cambie. Vamos a ponerle música a esto. Anita, nos va a hacer la demostración del Testing and Education Reference Center, que es donde ya les va a decir todo lo que pueden hacer ahí, ¿verdad? Y ya todos, si no tienen la clave de acceso de su institución, cada institución tiene una clave personal, porque así nosotros podemos darle a sus presidentes el reporte de cuántos estudiantes han entrado, ¿verdad? Y se han beneficiado. Y si no tienen la clave, pues recuerden en la mesa de registro, ahí están las claves para que les den la información. Anita, comienza por aquí. Entran a HEDS. Buenos días, chicos. Entramos a HEDS. Vamos a Plaza Virtual. Víctor Plaza. Vamos a buscar en Suden Placita, Testing and Education. Lo pueden hacer desde su teléfono y también pueden hacerlo junto conmigo. Ok. Luego, aquí adentro, buscamos la universidad de cada uno. Nuestra institución ahora mismo, la que yo represento es la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hacer un clic. Inter, Inter. Me tengo el password, que es Inter. 1227. Le damos clic. Volvemos a Testing and Education, que fue el área que me lo puedo investigar. Leemos otra vez qué es lo que significa Testing and Education. Vemos todas las oportunidades que nos ofrecen. Y vamos a... A International Tools, que fue el que yo hice esta mañana el examen. Hey, de todos los programas que ustedes quieran entrar, si quieren ir a la arnia, de sequía, fuera de medicina, esta plataforma les beneficia a todo examen. Si ustedes quieran entrar a cualquier escuela, ya sea high school, la actriz, cualquier cosa, en esta plataforma lo van a encontrar. Después que se registren, primero tienen que hacer como un username o un password. Crear un perfil en la página. Que yo lo hice esta mañana. Super sencillo. Escriben el username y el password. De no hacerlo, en Register New User y lo hacen en su nombre, apellido, correo electrónico y se registran. Ya estamos registrados. Le damos Continio. Ok. Yo tomé la primera parte esta mañana. Y saqué el 35. Ok. Esa parte no importa. Lo importante de la página y de las prácticas es que ustedes le pueden dar review y usted ve cuántas malas sacó y cuántas buenas. Y cual qué. Porque entonces usted entra a Incorrect y le dice cuál es la correcta y puede dar oportunidad a volver a tomarlo. Entonces así, practica y puede volver a acoger. Gracias. 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 competencia de género, los escogimos a los dos de la ente para verla, porque son nuestros hosts y nuestros anfitriones y él les va a estar entonces, y les va a estar demostrando lo que es el carrier transition, que en la hojita que recibieron por la parte de atrás está el carrier transition, que está ya en otra base de datos también muy poderosa. Bueno, para entrar, pues, todos los pasos, principios son iguales, el que cambiaría cuando suba la página, y no hay música, cuando suba la página. Gracias.